El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 33. Cambio de Z a C. Explicación gramatical. Los verbos irregulares en español. Hoy vamos a hablar acerca de los verbos irregulares en español en el tiempo pasado o pretérito. Y estos son verbos con cambio de deletreo o con una diferencia en la ortografía, en la forma como se escriben. Muchos verbos en español son irregulares en el tiempo pasado o pretérito debido a los cambios en la forma de escribir o el deletreo. Estos cambios ocurren solamente en la primera persona del singular, pronombre yo, en inglés I, para conservar su sonido regular o normal en una oración. Por ejemplo, yo comienzo, pero en pasado vamos a decir yo comencé. Yo rezo, en pasado o pretérito vamos a decir yo recé. Yo recé. En esta lección vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español. 1. Abrazar 2. Adelgazar 3. Alcanzar 4. Almorzar 5. Alzar 6. Amenazar 7. Izar 8. Avergonzar 9. Calzarse 10. Cazar 11. Comenzar 12. Cruzar 13. Individualizar 13. Individualizar Ahora tenemos 12 verbos muy irregulares y es bien importante y muy necesario memorizarlos. 14. Abrazar 14. Abrazar 15. Yo abracé 15. Tú abrazaste 16. Él, ella, usted abrazó 16. Nosotros, nosotras abrazamos 16. Vosotros, vosotras abrazasteis 17. Ellos, ellas, ustedes abrazaron 17. Mi abuelo me abrazó 18. Adelgazó 18. Adelgazar 20. Adelgazar 20. Yo adelgacé 21. Tú adelgazaste 22. Él, ella, usted adelgazó 21. Nosotros, nosotras adelgazamos 22. Vosotros, vosotras adelgazasteis 22. Ellos, ellas, ustedes adelgazaron 23. Ellos, ellas, ustedes adelgazaron 23. Ellos, ellas, ustedes adelgazaron 22. Alcanzar 24. Alcanzar 25. Alcanzar 25. Yo alcanzé 25. Él, ella, usted alcanzó 26. Nosotros, nosotras alcanzamos 26. Vosotros, vosotras alcanzasteis 26. Ellos, ellas, ustedes alcanzaron 27. José Luis alcanzó la cesta. Almorzar. Yo almorcé, tú almorzaste, él, ella, usted almorzó, nosotros, nosotras almorzamos, vosotros, vosotras almorzasteis, ellos, ellas, ustedes almorzaron. Ellos almorzaron en el colegio. Almorzar. Alzar. Yo alcé, tú almorzaste, él, ella, usted almorzó, nosotros, nosotras almorzamos, vosotros, vosotras almorzasteis, ellos, ellas, ustedes almorzaron. Pedro alzó la mano para hacer una pregunta. Amenazar. Yo amenacé, tú amenazaste, él, ella, usted amenazó, nosotros, nosotras amenazamos, vosotros, vosotras amenazasteis, ellos, ellas, ustedes amenazaron. Mi mamá me amenazó con quitarme el celular si no hago mis tareas. Izar. Yo hice, tú almorzaste, él, ella, usted almorzó, nosotros, nosotras almorzamos, vosotros, vosotras almorzasteis, ellos, ellas, ustedes almorzaron. Ayer nosotros izamos la bandera en la escuela. Avergonzado. 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 Nosotros, nosotros, nosotras avergonzamos, vosotros, vosotras avergonzasteis, ellos, ellas, ustedes avergonzaron. Luis avergonzó a su madre. Calzarse Yo me calcé, tú te calzaste, él, ella, usted se calzó, nosotros, nosotras nos calzamos, vosotros, vosotras os calzasteis, ellos, ellas, ustedes se calzaron. Yo me calcé los zapatos nuevos que me compró mi papá. Casar Yo casé, tú casaste, él, ella, usted casó, nosotros, nosotras casamos, vosotros, vosotras casasteis, ellos, ellas, ustedes se calzaron. Mi tía no casó ningún animal porque ella los ama. Comenzar Yo comencé, tú comenzaste, él, ella, usted comenzó, nosotros, nosotras comenzamos, vosotros, vosotras comenzasteis, ellos, ellas, ustedes comenzaron. Yo comencé mis estudios en el 2015. Cruzar Yo crucé, tú cruzaste, él, ella, usted cruzó, nosotros, nosotras cruzamos, vosotros, vosotras cruzasteis, ellos, ellas, ustedes cruzaron. Manuel cruzaron. Manuel cruzó la calle con mucho cuidado. ¿Verdad? Manuel cruzó la calle con mucho cuidado. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir noticias tuyas. El tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 33. Cambio de Z a C. El tiempo pasado en español. ¡Gracias por ver el video!